Si va, cuando hagas el perforante apuntale en la cabeza porque esas flechas atraviesan todo el cuerpo y le llega hasta la cola Es decir, le apuntan la cabeza y la flecha le sale en la cola O sea que lo tengo que usar solamente cuando está muerto No sé si muerto, pero cuando la tiré, tirársela ahí, ve, porque ahí, exactamente así Ve, y le atraviesa todo el cuerpo, boludo Después te voy a mandar un video Y le atraviesa todo el cuerpo, boludo Ahí te dice Seba, estoy al lado, boludo, en bolas Una, lo traje yo, boludo, si me venía siguiendo Veo, cuando ya no estén Ah, ya tiró Sí, porque me está cagando, me pega a mí, boludo Ahí está Bueno, Seba, te apretas Ahí fijate a la derecha, te dice lo que tenés que hacer Ahí está, 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 está Ah, me siba No entiendo, ¿cómo es eso ya lo que está ahí para abajo? ¿Cómo? Lo tengo que dejar mantener o lo tengo que apretar muchas veces No, no, tenés que parpadear el triángulo todo el tiempo Pero estar atento a Lo que estabaCrubado y parpadear Y después me apretó una parte como que la flecha para abajo del triángulo Justo se había dormido, boludo qué culiar eso